y estamos de regreso en el open mike de alofoque.fm el mejor show el único el único no hay competencia y ahora con el sofí panel completo con el sofí dijo con el sofí y ahora siete programas fuera siempre más fuera el guante de tanos estaría completa la gema ya estamos full tenemos al sofí tenemos el día miguel pio están pasando muchas cosas señores en los medios específicamente en el panorama urbano y yo quiero aprovechar que el sofí está aquí para que hablemos de uno cuántos temas por ejemplo no puede ser abierto en todas las respuestas y preguntas tú sabes que está activo entonces porque vino javi tú estás abierto para todo completamente no yo no estoy abierto lo loco mío fue que lo dejaron abierto que pasa chocolate equivo es si la mando para miguel alguna vez en tu larga vida de experiencias tú ha tenido una muchacha tu novia a la que tú agarras y tú estás tratando de echar para adelante con ella son nalodos están aspirando y desde un tipo que te bajas tú le llevas 125 pesos de pasaje a ella todos los días a su casa corriendo 10 kilómetros 10 kilómetros esa es tu vida y de repente la vaina progresa pero para ella no para ti ella se gradúa y se va para adelante y tú todavía está ahí tirándola y de repente tú ves que ella sale en un alofoque sin censura que tú harías que tú harías si ella te quiere sacar los pies después que tú estabas con ella desde el principio porque en verdad ya cuando una persona decide sacar de los pies una gente no hay nada que tú puedas hacer tú me entiendes tú lo que tiene que prepararte para el impacto pero lo que él invirtió ahí en realidad porque en la vida yo creo que hay dos descendientes de mujeres cuáles son oye qué duro soy yo hoy en este código según pío tú eres inteligente cuál fue la primera mujer de la mujer chimpancé no nada que sube no no la verdad fue eva no tú tengo error y cuál fue fue entonces de ahí vienen las mujeres educadas y las mujeres que no le importa escalar ok tú me entiendes descendiente de lili mujeres mal entonces los cristianos andan con la biblia y no saben duro duro el capitán aló en esta vida y en la otra el pastor aló no descendencia de mujeres ni el pastor sabe cuál es la primera mujer a la vida ahora ya lo sabe pío capitán aló gracias lo demasiado como activo porque yo haría en esa situación lo que el capitán aló haría lo que el capitán aló haría porque yo no iba a invertir en una vaina ciudad tú sabes que somos de niño y prácticamente que tú le dedicas el pasaje para la lonchera y para la vuelta y para la vaina tú no sabes cuándo la flor crees que quieren que la va arrancar aló y si por ejemplo amor tú ya te dice mañana dios no los quieras te dice mi amor yo quiero grabar un dembow y yo ya hablé con un productor por 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 chat y él me dijo que fuera esta noche a las 12 y y tú la llames y y tú le dices que tú quieres ir y se escucha de fondo la voz de uno de los muchachos que dice no no diré que no que no venga su novio para acá y ella quería grabar que tú harías primeramente en el en allá en el estudio siempre hay alto tú hay pila de micrófono y pila de vaina pero en realidad yo no la dejaría en un estudio porque siempre pasan cosas entre el productor y las artistas fémina 98 por ciento siempre hay un roce y un penetre yo pensaba que él enseñaba a agarrar el micrófono o algo desde el estudio todo es normal que yo tú sabes que la cara a agarrar el micrófono después el cable del micrófono después va la voz y montarse en la voz no demasiado como demasiado 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 profundo y que tú haces y tú está con la pipa y ella dice un nombre pero no era ese nombre que ella quería decir el de otro como ella quiere decir por ejemplo a ella creció mel y no es que son parecidos con uno es un nombre no se produce quieren acusarlo conmigo todos se lo quieren ponerlo conmigo eso es mentira que pasa eso pasa que a mí de ese huevo que lo puso en verdad en verdad se equivocó pero no no sabe cuál el huevo que mencionan un nombre online y decidieron con por ejemplo anuel y dije yo mel sabiendo que no fue yo me dice donde fue anuel ay 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 no y por qué tú crees que salió ahora en otro live desmintiendo eso que tú querés porque todos los errores hay que tú sabes que buscarle una excusa y una una excusa prácticamente solo errores hay que buscar un live te pinta las uñas y le da para allá tranquilo y lo de miento a lo mirado fue que nuestro jefe santiago esta tendencia en la gente y la otra esta tendencia uno y dos primero con la rosmaría luego con el novio de rosmaría que fue lo que entrevistó hoy va a entrevistar a día y sammy quien tú crees que tiene que ser el próximo en esa en esa película en entrevistarlo y te en la trilogía que la trilogía lo que hicieron la mudanza de carreo el hamper pero yo pienso yo en realidad que pienso que mi parita yailín debería estar en el en el guidero me entiende en esta ella sabe claro que debería estar para explicar nosotros queremos respuestas queremos respuesta en esta visión la otra estamos esperando aquí voy aquí con el loco me llama punto yo entrevistaría al guachimán del estudio de dj sammy se sabe todo lo que sabe quién entra y sale él sabe quién está ahí el guachimán está de que mira aquí hay una gente que llegan a la dos de la tarde y se van a las dos de la mañana según tus ok qué es lo que hace sammy dentro del estudio con las mujeres que de ahí salen con amores qué es lo que pasa dentro en realidad yo voy a decir qué es lo que pasa en todo área existe el morbo tú me entiendes tú sabes que las artistas féminas son como las asimiladas en la policía escala tú sabes el productor es que siempre tiene la pampa aprendía con nosotros el título si me vuelven que yo tengo que pegar con la gente ahí hagas el micrófono bien sácame toda la gente por aquí que es una sesión privada que ya no se puede montar ahora así con toda esa gente en la privacidad que está el problema no es mucho producto de mucho eso pasa con los fotógrafos también no todos los productores porque hay productores también que se respetan como un socio leo rd la gente dura pero 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 es como que la jeva puede que ni sea buena altita y lo que agarran es eso como como un chip para que bueno yo te voy a grabar pero bueno si no da para cantar para bajar tú estás loco si no va para cantar para bajar recuerda que esto tenga la gente recuerda que estamos viendo porque estamos viendo porque estamos viendo son palabras bajamos a mí todo mangué tú te abrimos y bajar sea lo que se abre un only fan cualquier cosa y ya no ya porque ya ahí se está hablando de only fan si vamos allá de only fan ahí comienza una conversión que va por un buen sitio tú entiendo hablando de un libro se va a poner a la vuelta habla esa conversación va a terminar en maldito perro pero dale con el público atento a ti te llegó un vídeo un material de la materialita bueno la materialista y te voy a decir algo de la materialista porque desde que yo tengo tú sabes que estoy mirando la música y la vuelta y la vaina yo la veo ya con un artista con un gran repertorio bacano tiene un artista que en su momento varios con también debutó varias canciones durísimas otra parte que aparte a la chapa le está vibrando últimamente pero se quedó en ese tema es el tema pío si la chaca la chapa que vibran se le quedan vibrando la chapa no me no vibraron tanto no vibraron me dijeron no porque hay un vídeo explícito yo no lo he visto gracias a dios claro porque si nosotros tampoco puede haber erupciones no estamos en erupciones tú crees que la materialista y su vídeo puso rápido a otra mujer del medio que están haciendo vídeos explícitos no yo para mí pienso que la materialista no debió meterse ese contenido ya que lo que pasa fue que ya prácticamente fracasó en el artista y ya y dejó de pegar en qué debida meterse según tú yo hay otro contenido luego de pasar porque la gente se va por la vía fácil todo el tiempo me gusta la chapa que vibra lo puse a vibrar por el diálogo antes aquí salió también un vídeo explícito de toquicha y michi marín tú lo viste es que michi marín gracias lamentablemente yo no sé que me hago una pregunta y yo no sé yo no voy a decir que la misma de nipo nipo una blanquita rubita bonita y salió un vídeo de llaves rozando y vaina en karamari betosquicha comienza como dos locas eso no esperarse de la colega toki porque ella le gusta tú sabes el roce tú dejarías que tu esposa fuera amiga de toquicha amiga que salen junta y eso ni en esta vida ni la otra cosa que me la puede robar el roce es más fuerte que el penetre en esta vida y en la otra soqui porque yo no sé por qué me quiero meter ahí de verdad yo no sé por qué le quiero que le explique pero me da curiosidad porque por ejemplo cuando tú un carro lo rosa tú lo que hace que tú lo guayas se quita con esmeril lo guayas hay que darle saqueta de pulidora saqueta de vaina después pintura después elija y después brocha y después brocha es un problema entonces mantenga su mujer en su corral no la dejéis por ahí porque ahí está la lili bobo de verdad me voy con las líneas open mic por ahí vamos vamos a abrir el micrófono bajamos genesis en esta la lili para que esté claro la mujer es mala tú te sentirías mal si toqui te quita porque yo siento como que un flow de que esa era mujer mía y toquicha me la quito no porque si tú andas con una cosa así tú nunca has tenido nada tú me entiendes que la mujer mía nunca se va a ir con toquicha ni en esta vida ni en la otra pero te da miedo dejarla con ella tú dejarías tu mujer con toquicha no yo la dejo porque yo sé que la mujer mía lo que es la preferencia que ella le gusta ya le gusta el soqui el soqui solo popular yo tengo una pregunta para ti después de esta línea estamos en el 809-566-9393 esto es el open mic hello buenas buenas open mic buenas buenas cuál es la multa de hoy gilesazo esa es la multa de hoy estamos bien de verbo ay yo nunca borro ese es de los míos a maury de este lado consulta con el soqui tu pregunta pasó aquí el soqui debería estar fijo ahí señores fijo pero está fijo estamos todos los martes aquí espera este show de activos el soqui dando saco el gilesazo todos los martes en el open mic la gente cree que el soqui no tiene más trabajo estamos contentos entonces estamos activos malitos gente quiere pues cuídese por la gente que el soqui pero está aquí pero eso que tiene más trabajo y más cosas que hacer que crear frases pero yo sea un aparato que el soqui saludo que los que manito con el soqui activos puedo hacer una denuncia por aquí dale 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 esto este programa más raro dale ¿A quién tú vas a denunciar? Déjame quieto. Oye, a la autoridad de Pertinente están caminando una clase de carne en la Churchill por el medio que están descontrolando el tránsito. Sí, señores. Está peligroso. Por favor. ¿Ella me sea carne? ¿Y cuál es la procedencia de esa carne? Pero una locura. Yo estoy en este multicentro. Al que quiere puede salir para acá para que vean eso. Señores. ¿Pero esas carnes son extranjeras o de aquí? Acá en la Churchill. Se camina en el medio de la Churchill. Sí, en el medio se camina. Con razón el tapón siempre da a Churchill que la gente no quiere avanzar. Es que tú estás viendo, tú vas manejando y te ves creepy-cream, puf, choca. Mi gente, la Churchill se la vuelve entonces. Tírese para allá, espílenle carne. El open mind, buenas. Buenas. ¡Gilbertad! ¡Sécate! ¡El Zocchi! ¡Blueberry! Está la manada mía, pero un coro de tigre ahí. ¿Qué es lo que hay, mani? Dame la luz. Pregunta para el Zocchi. Estamos activos, Zocchi. Siempre contigo. Hay YouTube, en Instagram, en TikTok. Everywhere. Estamos activos, estamos activos. Gracias por el apoyo. El Zocchi la tumba, ya. Él la manda tumba. No, yo tú la manda tumba. ¿Qué pasa? No me está en serio. La gente envía ya. Él no la manda tumba jamás. Ya hay momentos. Y yo de freco, Starling. ¿Y el Zocchi está la última? Eso fui yo de freco. ¿Qué tal? Eso no fue eso. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que, manito? Con el Zocchi. Pregunta para mí. ¿Qué es lo que? Pregunta para mi mundo. Para mí, el Zocchi, yo sabe. Yo tenía una jeva hace un tiempo. O sea, que lo estamos conociendo. Y hemos salido para el de B. Y hemos matado. Y ella ahora se le ha cogido una vaina. Le mandamos unos videos. Y que de besos negros. Le mandamos por el culo. ¿Qué hago con esa jeva? No me gusta esa idea. Trabajá. No me gusta esa idea. Bueno, manito. Si no te gusta esa idea, tú eres que saber. Tú eres que decir, mi amor, sin el roce por atrás. Por la puerta trasera. Que por ahí no estamos trabajando por ahora. Es que no la quiero perder, la tipa me freno. ¡Suelta todo! ¡Suelta todo! ¡Suelta todo! ¡Claro! ¡Suelta todo! Nada más hay opciones. Tú no quieres la primera, ¿por qué no puedes la segunda? Dale la segunda, manito lindo. ¿Cómo dicen en triegue? No la pierdas. No la pierdas. La idea es, él dice, o lo doy o me botan. O lo doy o me voy. Tú amas mucho a tu esposa. Y él no la quiere perder. Sochi, tú amas mucho a tu esposa porque tú en toda la entrevista la mencionas y la respetas. Sí, la quiero mucho. Si acaso llegara la oportunidad, hay que complacer a su dama. Hay que complacer a su dama. No puedes ser egoísta. Pero cero toki toki. Ni que pulgar, Iván. ¿Y cómo? Fue a abrir un broche. ¡Ay, Dios! Fue a abrir. ¡Lecuatazo! ¿Me entiendes? Pero no. Toca la puerta pero no entre. Ya, ya, va. Porque estamos ativo. Hay que tocar la puerta pero no entre. Sí, nada más se toca el timbre. Saludos. López Más, buenas. ¡Giles! ¡Sasazo! Ahora mismo es lenguetazo. Exacto. ¿Qué lenguetazo? ¡Lengue! ¿Qué es lo que es, manito lindo? A la luz. Pregunta para el Sochi. Se fue. López Más, buenas. Pregunta para el Sochi. No, estaba para Miguel. Miguel Poco, la independencia. Oye, Miguel Poco. Gracias, gracias. Ayer reportaron en la 27. Oye, no están... Sí, pero a los que no saben, a Miguel le reportan donde hay... Donde están parando. Donde están parando retenes para que... Ah, no están hablando de la documentación. ¿Y tú no está el día? Tranquilo, tranquilo. Ponte claro que te mandamos para allá. ¿Cómo vas a poner claro? No hay forma. Ya veis. Te burlaste ahí. Ponte claro. Dale ahí con el Sochi, hermano. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Baja el rayo, bro. Baja el rayo, bro. Oye, el lenguetazo. Pégate ese código con el lenguetazo ya. Sí, el lenguetazo. Eso es lo que viene ahora. Cuenta, pregunta para el Sochi. Oye, pregunta para el Sochi. Pregunta para el Sochi. Dale, manito. Baja el radio. Sochi, dime, aconsejamele algo ahí a la Romarí, por qué concha, y a Sammy, por qué... Mira, yo le voy a dar un consejo a la Romarí y a Sammy y a todo el que crea que lo puede coger. El mundo es un mundo de tuercas y tornillos. Ok, ok. Tuercas y tornillos. Oye, tú sabes que andas buscando dónde encajar. Claro. Y si no encajaba con el menosito anterior, encajó con Sammy, ahí fue que apretó la tuerca. Pero es que Sammy es como una tuerca universal. Porque ahí está encajando todo el mundo ahí. Sí, Sammy está encajando, está dado el pecado. Está dado el pecado, Sammy está encajando. El Sammy es ajustable. Es como hace y tuve. Él es el ajustable. El Sammy es el ajustable. Y termina ajustando siempre. No, ya, ajuste duro, Sammy. Está bien de verbo. Tú sabes. Expandible el Sammy. Blueberry. Vamos allá. Estamos en vivo en el open mic. Buenas. Shoki, Shoki, una pregunta. Yo ando chipiando para acá, para Texas. ¿Qué tú me recomiendas? ¿Seguir en esto o regresar para la República Dominicana con un trabajo legal? ¿Pero qué tú estás haciendo exactamente allá en el test? Chipiando. Chipiando. Sacando el teléfono a tu mano. No, manito, tú sabes algo que tú tengas que hacer para sobrevivir. Yo no soy ley. Ni ningún departamento correspondiente. ¡Sigues sexo! Haz tu inteligencia. Haz tu inteligencia y no te detengas. Chipea y le trucuta. Hazle todo. Me encanta. Te lo pica, oigan, te lo pica, oigan. Le trucute si él quiere. Me encanta lo libremente que si te quiere me dedique. Ey, yo ando aquí en delincuencia de verdad. Yo debería estar preso. Yo puedo caer preso, pero... ¿Qué tú me aconsejas? ¿Qué le aconsejo? Como le voy a decir que se quita. Yo no te voy a dar comida. Se quiere cuando cae preso después. ¿Qué le voy a decir? Deja eso. ¿Quién te va a mantener ahora? Hay que hacer lo correcto, mi gente. No hagas lo mal hecho, que al final vuelve para atrás. El calma. Muy bueno. Después de ese consejo. Javis, te pegó eso. Javis, Javis. Hasta el calma lo escuché yo ahora. Yo estoy escuchando que era niño. Es un chique. Le meten a uno. Dicen que el calmecito no haga nada malo. ¿Te ha llegado alguna vez el calma? Oye, el calmón. Oye, ahora. Esa es la evolución del calma. Hello. Open mic, buenas. Open mic. El Soki en la casa. Open mic. Saludo. Dale. ¡El Soki! ¡Chua! ¡Chua! ¡Acuéntate! Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú y la familia? ¿Todo el mundo bien por allá? Todo bien, gracias a Dios. Dale, pregunta para el Soki. Un saludo para Stephanie, la esposa mía. Ya, saludo. Saludo para todo el mundo. Pregunta para el Soki. La pregunta es, Soki, ¿cuándo te va a poner a ser músico otra vez? Bueno, mira, ahora mismo tenemos un disco ahí mismo activo que se llama El Soki. Sí. Y viene más música, pero por ahora estamos en el Open Mic. Apoya la vuelta, comparte y comenta. Última para El Soki en el Open Mic. Ya son gente que me apoya. Claro. Son míos que también de la otra. ¡Soy el Soki! ¡Y con El Soki! ¡Soki, Soki, 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 Soki! ¿Qué es lo que es, manito? Para estarlo de la competencia. Pregunta para El Soki. Soki, ponte tu diálocución. Sácale cuarto a eso también, que tú te ves bien ahí como panelista. No, y gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a los foques. Estamos aquí en el Open Mic. Apoya y comenta el Open Mic. Suscríbete y toda la vaina. Apoya, que el apoyo cuenta. Última para El Soki. La última para El Soki. Una buena, una buena, Soki. Pídela tú mismo. ¡Hila, exacto! Una pregunta para El Soki. Una buena pregunta. Dame, manito, que tú eres lo que quieras. De verdad, en verdad, necesitamos que El Soki se quede en ese programa corrido, porque la tiene prendida, prendida. Soki, yo creo que... ¿Cuál es la pregunta? Dale. La pregunta es, Soki, ¿tú no dejarías entonces que Tokija te la cantara la canción? Dame, romo, junca y totoleo. A la mujer tuya, Soki. Mi hermano, pero son las seis. No, 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 porque la mujer mía no se motiva con una canción. ¿Con qué se motiva? Con el Soki. Con el Soki. ¡Solo es el Audi! ¡Solo es el Audi! ¡Solo es el Audi!